¿Qué es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama? Hay que agradeceros a vosotros, los medios, que ese exilio fuese tan rotundo por lo que hiciste posible que fuese la convocatoria o llegase a tanta gente. Estamos con un doble objetivo, como os decía. Por un lado, dar visibilidad a los colectivos, en este caso a la Asociación Española contra el Cáncer, que trabajan para la prevención de esta enfermedad, del cáncer. También tienen como objetivo el apoyo a la investigación y también ayudar a las personas que sufren la enfermedad. Y, por otro lado, nos acompaña la representante de Aníbal Jim, que, como os dijimos también el pasado jueves, como una forma de colaborar contra esta enfermedad desde el punto de vista, primero, de la prevención. Ya también os comenté que está demostrado que el deporte ayuda a prevenir el cáncer, por un lado. Y, por otro lado, para quien lo sufre, viene bien que sepan que el ejercicio, la práctica del deporte, ayuda a paliar los molestos efectos secundarios que provocan las medicinas y las terapias a las que se someten. Sin más, he ido dando la gracia de nuevo por vuestra labor, porque ya vuelvo a decir que fue un rotundo éxito la convocatoria del pasado sábado en esa marcha contra el cáncer. A mí me emocionó, me sorprendió, era la primera vez que participaba como persona y como representante institucional. Y la verdad es que no tengo palabras suficientes para agradecerlo. Y también quiero aprovechar, como dije ya al final de la marcha, la participación de la ciudadanía de Linares. También, siempre que se les requiere, ayudan a los colectivos y a las personas que más lo puedan necesitar, en este caso, los que sufren la enfermedad del cáncer. Dar gracias. Dar gracias al ayuntamiento, dar gracias a todos vosotros, porque es cierto, como decía Pedro, que gracias a los medios de comunicación la convocatoria fue mayor y esa es la realidad. Así que muchísimas gracias. Y hoy quiero hablar poquito. Simplemente decir que la Masterclass, este será el cuarto año, ¿verdad, Paloma? Correcto. Y yo no tengo con qué palabras agradecerles el trabajo con el que desinteresadamente montan los aparatos a lo largo del paseo. Yo la primera vez que los vi fue el año pasado y yo me quedé alucinada. Incluso lloviendo, como el año pasado, lloviendo, seguían y seguían. Y la gente se subía a los distintos aparatos a seguir dando y dando y dando. Y yo, de verdad, que, Paloma, que aluciné. Yo dije, hay que ver lo que es capaz un ser humano de hacer por algo bueno. En este caso, por la Asociación Española contra el Cáncer. Digo por nosotros, porque nosotros, yo soy una humilde persona que simplemente transmito con mi palabra lo que necesitan los enfermos y sus familias. En este lugar, reitero, gracias al Ayuntamiento de Linares, a la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso a los que nos toca por aquí, por Linares. Y voy a ser también muy breve, ¿vale? Gracias a vosotros también, evidentemente. Este mini proyecto empezó con mucha ilusión, ¿vale? Y a lo largo del tiempo, este es el cuarto año, pues, esta ilusión, pues, incluso te emociona. Es un acto muy divertido, a la vez que muy satisfactorio, porque lo que estamos haciendo es por una buena causa, ¿vale? Y en este caso, para favorecer la investigación o a lo que sea necesario para combatir esta terrible enfermedad que es el cáncer. Que de una manera u otra a todos nos toca. De una manera u otra, un familiar, un amigo, un vecino, cualquier persona, siempre está a nuestro lado con esta terrible enfermedad, ¿vale? Brevemente, brevemente os explico el funcionamiento, como bien ha dicho Pedro, es una manera de combatir los síntomas de los tratamientos, que son muy duros, y de prevenir, haciendo deporte. Ya sea en un gimnasio o ya sea afuera, no solamente en el gimnasio respectivo al deporte, fuera también. Yo quiero potenciar la labor del deporte. Y lo que nosotros nos dedicamos, este tenemos un gimnasio, evidentemente, pues, allí podemos ayudaros en lo que necesitéis, ¿vale? Pues, bueno, el día 26, este sábado, comenzaremos, bueno, nosotros comenzaremos un poquito antes, ¿vale? Porque, como bien ha dicho Mari Carmen, tenemos que desmontar una serie de aparatos que llaman ella, ¿vale? Y allí empezaremos de 10 de la mañana a 1, ¿vale? Y el año pasado tuvimos que terminar un poquito antes por la lluvia, pero, bueno, como decía ella, nosotros seguíamos y seguíamos hasta que ya fue insufruible aquello y nos tuvimos que ir, ¿vale? Tenemos cuatro tipos de clases, ¿vale? Una primera sesión, de 10 a 11, en la que se realizan dos tipos de actividades. Una es jumping fitness, ¿vale? Y otra ciclo indoor. Se dan paralelamente, ¿vale? Una segunda sesión, de 11 a 12, en la que hay otra sesión de ciclo indoor, una sesión de zumba, ¿vale? Y otra sesión de cross-heat. Es un entrenamiento funcional, ¿vale? Y una tercera sesión, en la que se vuelve a repetir el famoso ciclo indoor y otra sesión de zumba, ¿vale? Todas estas actividades están indicadas para cualquier tipo de persona. Quiero decir que nos adaptamos a la capacidad y el objetivo de cada una de ellas, ¿vale? Pues practicarlo tanto un niño como una persona adulta o mayor, ¿vale? Todo está siempre vigilado y todo está siempre adaptado a la capacidad y objetivo, nuevamente repito, de cada persona. Estáis invitados, tanto pequeños como grandes, como adultos, como enfermos, como no enfermos, ¿vale? Y un poquito más que tengo que decir que muchas gracias por invitarme, un placer y a por la quinta, que es el año que viene. Para colaborar podéis inscribiros en el gimnasio, ¿vale? Allí tenemos unos dorsales con una numeración, luego se hará un pequeño sorteito, ¿vale? Y te inscribe por sesión, ¿vale? Tanto a las 10, a las 11 como a las 12. Y hay personas que no pueden asistir, por vergüenza, por pudor, pues solamente quieren colaborar con la causa. Aunque luego acuden allí para vernos y tal, pero hay un dorsal solidario, ¿vale? No tiene ninguna numeración, en el cual, pues tú haces tu aportación, la inscripción son 5 euros, como bien pone en los cartelitos, ¿vale? Y ya está. Tú llegas allí, se te hace entrega de tu camiseta, que nos la entrega en breve la asociación, ¿vale? Viene desde Jaén. No, no las hemos recibido todavía. Vale, no hay problema. Todavía tenemos tiempo. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y ya está. Y llegas allí, yo te recibo, te recibo. Si no te recibo yo, alguno de mis compañeros. Y ya está. Haces tu sesión y haces tu colaboración, tu aportación y pasas un rato agradable. ¿En el pasado se pueden inscribir? Sí. Hay gente que pasa, ¿vale? Y se pueden inscribir en Sobre la Marcha. Y se inscriben en Sobre la Marcha. O bien pueden colaborar, participar, mejor dicho, en alguna de las actividades que he descrito antes. O bien, simplemente hacen su colaboración. Maricarme, el año pasado vio que mucha gente que pasa por allí, pues... Gracias. 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 Gracias.